pero como están bienvenidos y bueno pues que creen hoy voy a hacer unas calabacitas rellenas esto les encanta a los niños les prometo les prometo que les van a gustar si no las han probado así las hago con queso mozzarella o queso oaxaca del que yo tenga para gratinar no importa y en caldillo de tomate no, cállense de los ojos vean como las hago para el caldo voy a ocupar ajos jitomate cebolla unos chilitos y cilantro esto le va a dar un sabor riquísimo el queso lo corté más o menos al tamaño de las calabacitas y también no están muy gruesos ni muy delgaditos los trozos voy a moler el jitomate la cebolla los ajos con un poquito de consomé de pollo que es como una cucharadita luego le pongo sal a mi gusto para que esto vaya quedando riquísimo le voy a soltar el cilantro y los chilitos de una vez para que vayan hirviendo y todo se cosa bien parejito voy a tapar y a dejar hirviendo por unos cinco minutos en lo que empiezo a hacer las calabacitas esto no tarda nada las lavo muy bien y les corto las dos partes de arriba y de abajo solo un pedacito después las corto a la mitad según yo trato de que quede bien en el centro verdad pero bueno pues si nos quedan de esta manera y están bien todavía es pasable ya después con la ayuda de un rebanador o de una cuchara de lo que sea le vamos a empezar a quitar la pulpa con mucho cuidado y ojo esto no hay que tirarlo porque se va a ocupar para después ya cuando nos queden así bien limpiecitas y como en la forma de una canastita o platito bueno pues ya van a estar listas para rellenar voy a empezar con el queso las tiras que sean necesarias o que le quepan a las calabacitas se las voy a ir poniendo y después encima le voy a ir colocando el relleno que le quité a las calabacitas esto pues se aprovecha al máximo aquí no se desperdicia nada y quedan bien bonitas y sobre todo riquésimas ya cuando todas están bien rellenitas pues les voy a poner un poquito de sal y pimienta hasta arriba esto es para que agarren para que no estén desabridas el caldillo de tomate bueno pues mientras yo rellene las calabacitas ya se coció está hirviendo vamos a ir colocando una por una de las piezas con mucho cuidado para que no se vayan a desbaratar no se les vaya a salir nada del relleno y queden bonitas de esta manera si se dan cuenta el caldillo apenas y tapó las calabacitas así deben de quedar ya que si el caldillo sobrepasa las calabacitas pues puede ser que se todo se bata ahí en la cacerola nos tienen que quedar así bonitas cuando ya pasaron unos 20 minutos entonces si ya las vamos a sacar porque esto fue el tiempo que más o menos las dejé para que se cociera todo el relleno por la parte de arriba y miren nada más quedaron bien cociditas el quesito se está derritiendo muy bonito bien sabroso y bueno con un poquito de cilantro extra pues no cae nada mal ya vamos a probar a ver qué tal quedó no cállense de los ojos esto huele bien sabroso el quesito se coció tan rico el cilantro esto quedó perfecto y está picocito no cállense de los ojos pues tienen que hacerlo están bien sabrosas tienen que hacerlo les van a encantar están bien ricas bien cocidas y no que están deliciosas nos vemos pero eso tampoco es y y y if i